Me hice papel, me hice cartón Invisible fui, invisible soy De mí me enamore, apenas te toqué Me diste tanto amor, me hiciste sentir Que el cielo existía entre tus piernas y las mías Un día te perdí, Dios vino y te llevó Y me dejó en el alma una bomba sin reloj Quedé buscando moralejas con los hombres que piensan Te amé y te lloré, te lloro y te amo hoy Pero la vida es fría y te empuja a seguir Hasta entonces nunca me habían aterrado De esa forma los aeropuertos Lléname de abrazos, lléname de besos Creo que anunciaron tu vuelo Y entre lágrimas tu figura es devorada por la gente Y una fiera maloliente Clava en mi alma sus afilados dientes Sus afilados dientes Quedó con el sabor metálico de la soledad Y en eso fue el calentario Apenas te dejaba la música funcion ¿Por qué siempre me equivoco en esa parte? Siempre me equivoco No puede ser que no pueda decir las letras Pero si me olvido las mías me puedo olvidar las letras Está bien, loco Esto se ve atrás Bueno, pará, a ver ¡Gracias!